A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro click informativo. Sean todos bienvenidos. En las últimas horas fue capturado un sargento del Ejército Nacional identificado como Billy Álvarez, quien supuestamente el pasado martes le lanzó ácido a su compañera sentimental cuando salía de su residencia ubicada en el barrio Alfonso López de Valledupar, y quien anteriormente lo había denunciado por propinarle una golpiza que le interrumpió un embarazo de 22 semanas. Volví a ser víctima de él, me ocasionó lesiones en la espalda, en el pie y a mi hijo en el brazo, lo cual me dijeron que me quedara quieta y que quitara la demanda. Gracias a Dios ya se dio la captura de él y ojalá pague por todo lo que me hizo. Así como él no tuvo compasión en matar a su bebé y mandarme a echar ácido a mí y a mi hijo de nueve años, ojalá la justicia le haga pagar por todo. En un operativo realizado por el CTI de la Fiscalía la mañana de este jueves, fue capturado el exsecretario de Obras, Juan Pablo Morón Rivera, y el interventor, Carlos Lozada Contreras. Junto a ellos, los contratistas Joana Vergara y José Mario Peña Matos, por el presunto detrimento patrimonial en la obra La Casa en el Aire, ejecutada durante la administración de Tuto Uía. Por este hecho, el exmandatario también estaría implicado, al igual que otros excontratistas. En el municipio de La Jagua de Ibirico, se realiza audiencia pública por el cierre de la mina de Prodeco. Esta jornada es liderada por el senador Didier Lobo y hace en presencia la ministra de Minas y Energía, el vicepresidente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, y otros mandatarios del Corredor Minero. Hemos dispuesto de estos puntos transitorios para la disposición de podas. Necesitamos que usted nos garantice la recolección oportuna. Alcalde, claro que sí. Aseo del Norte, como operador de aseo en el municipio de Valle de Upar, tiene toda la disposición, los equipos, la maquinaria, el personal. Este lote, conocido como Antiguo Idema, fue habilitado por el alcalde Medio Castro como punto transitorio de basuras, donde se depositan podas. Habitantes de la zona aledaña bloquearon varias vías de acceso con el fin de manifestarse por la quema constante y otras problemáticas. Necesitamos, por favor, la presencia, la presencia de una autoridad que nos explique el por qué tomó esas atribuciones de venir a convertir esto en un basurero público. El mello va, pero acabar con Valle de Upar. Tras varias denuncias por parte de la comunidad y el voraz incendio que se propagó en el lote que dispuso el alcalde de Valle de Upar, Medio Castro, en el barrio Ciudadela, 450 años, para votar las bodas, hoy, a tempranas horas de la mañana, se realizaron obras de encerramiento en dicho predio. Ellos ahora encerraron, pero los mismos señores de la basura han abierto el portón para seguir echando basura y lo que nos dicen a nosotros es que el mello le dio la autorización. Entonces nosotros le estamos pidiendo al señor mello que por favor nos quite ese punto de basura, de tiraderos de basura, porque los afectados son los habitantes. Y si no, nosotros tenemos que tomar otras medidas. Porque no es solamente venir y tapar la falta, es tratar de darle una real solución a esto. Hoy a las 2 de la tarde, el juzgado segundo penal con funciones de conocimiento realizará la audiencia de juicio oral contra Máximo Mendoza Veleño, más conocido como el monstruo de Becerril, sindicado de violar por varios años a sus tres hijas y otras menores de edad. La dirección de fiscalía seccional Cesar inauguró en el municipio Sabana de San Ángel, en el Magdalena, el primer punto de atención de fiscalías. Y en donde ande vas, pretendemos habilitar otros puntos de atención en localidades como Becerril, San Diego, Manaure, Astrea, donde no hay sede de la fiscalía, pero sí se necesita que exista un punto de atención para que los ciudadanos de esas localidades puedan acceder al servicio de justicia. Es una estrategia novedosa, reitero, que parte de la premisa de que la fiscalía debe ir a los territorios y principalmente a los territorios donde históricamente no ha habido presencia de entidades estatales. La Fundación de Niños Acordeoneros y Cantores del Vallenato de Andrés el Turco Gil fue distinguida por la Asociación Carnaval del Pueblo de Londres, Inglaterra. Todo esto por aporte al folclor vallenato a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!